¡Suscríbete al canal! Por mientras, agarramos un zapallo italiano y lo vamos a picar en cuadritos. El zapallo italiano queda súper rico crudo. Hay gente que siente que es un poco ácida la cáscara, amarga, perdón, pero la verdad es que estando bien fresquito no tiene ningún sabor amargo. Picamos pimentón amarillo, que para mi gusto es el más sabroso de los pimentones. ¡Perejil fresco! Continuamos con un tomate. A mí me gusta con cáscara, cada uno acá al gusto del consumidor. Y para terminar, palta en cuadritos. El siguiente paso es preparar el aliño para nuestro cuscús. Para eso voy a mezclar miel con mostaza. Agregamos sal. Revolvemos bien. Emulsionamos con un poco de aceite de oliva. Le vamos poniendo de a poquito y vamos revolviendo. Y solo nos queda mezclar los ingredientes. Tenemos aquí el cuscús, que ya, si se fijan, está perfectamente hidratado. Entonces comenzamos agregando el aliño. Agregamos el cuscús. Ya lo quiero probar. Solo nos queda servir. Veamos qué tal. Fresquito y delicioso, especial para los días de calor. 그리고 la selección de calor. Agregamos el cuscús.